Susana Zabaleta critica a Galilea Montijo por su comentario sobre Roma. El nombre de Susana Zabaleta se suma a la lista de personas que han criticado a Galilea Montijo por el comentario erróneo que hizo sobre la película Roma, de Alfonso Cuarón. Y es que indicó que la cinta hablaba de la ciudad italiana, cuando en realidad esta es sobre la colonia Roma, de la CDMX. Y aunque ese comentario lo dijo Montijo hace unos meses, los internautas lo volvieron a retomar para hacer memes en la red, luego de que Roma resultara ganador en los Globos de Oro de este año, donde se llevó los premios de Mejor Película Extranjera y Mejor Director. Además, todos los ganadores de los Globos de Oro 2019. Bajo este contexto es que Zabaleta, conocida por sus comentarios controvertidos y directos, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. ¡Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine! ¡Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas! ¡Felicidades por los éxitos mundiales! Arroba Alfonso Cuarón, escribió Zabaleta, junto al video que muestra el error de Montijo. Los memes sobre la conductora se han hecho virales, al grado de que un día Montijo fue tendencia en las redes sociales, cosa que Montijo agradeció ayer en el programa hoy. Gracias, yo quiero agradecer al público conocedor, a los cinéfilos, los críticos de cine. No, es en serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme de algo que pasó hace como ocho meses, cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaban presentando en Venecia, Italia. Hasta el día de hoy, muy pocos mexicanos hemos visto Roma. Ya tuve la oportunidad de verla. Ahora sí sé que se trata de la colonia.Roma, pero hace ocho meses la neta no lo sabía. Pero lo que sí agradezco infinitamente es la cantidad de memes. Hacerme trending topic el día de ayer, me siento una persona sumamente importante. Voy a seguir diciendo estupideces. Fue lo que expresó Galilea en la emisión. 9 de enero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.